Durante cinco horas la Comisión Séptima del Senado analizó la posible ampliación de la licencia materna. Esta figura sólo se podría emplear cuando por salud del bebé la madre tenga que estar a su lado las 24 horas. Licencia de maternidad ampliada hasta 24 semanas si existe una enfermedad grave del niño que requiera observación médica 24 horas. Es ampliar el fuero de maternidad de tres meses a seis meses, a 24 meses. Estamos siendo coherentes con el periodo de lactancia. Esas labores que realizan las mujeres empezando por el cuidado de los hijos e hijas no están reconocidos y por eso estamos insistiendo con esa licencia que está planteando allí que son para casos excepcionales tal como se ha explicado de manera reiterada en este momento. El proyecto también contempla ampliar la indemnización cuando se despide sin previo permiso del Ministerio de Trabajo a una mujer embarazada o en periodos de lactancia.